¿Para dónde va? Mi abuela me la va a comprar ya ¿Para dónde va? Una chulada Ahorita vamos a la pesca de la jaiba Para que vean como la otra manera de agarrarlas Estén atentos y enfócamela acá como hay de flores La que te despicaron anoche Pues sí, quedó floreada Así es que vamos para el jaiba ¿Cómo le llama esto? A esto nosotros le llamamos pato No sé en otro lado cómo le llamen Así que aquí ¿Cómo le voy a enseñar? Pues aquí está pues Lépera tú también Estos son los pelos de la psiqui Mira que anda una jaibita Una jaibita ¡Ah, el pulpo! ¡Ay, cómo me va a ser pendeja! ¡Está bien! Pues sí, es jaiba A ver, échate, corre ahí A ver, anda como en el campo A ver ¡Ay, mi amor! ¡Déjame, es alguna culebra! ¡Quídate! ¡Quítate la chingada! ¡Se me enrolla en el campo! A ver, ¿y con qué la va a agarrar? A ver tú ¡Ya va! ¡Tú, hombre! ¡Apúrate! ¡Rápido! ¡Yo voy a pescar! ¡Dámelo! ¡Dámelo des! ¡Ya, guapo! ¡Ya, me tiene la espalda como cuando está el sapo echado! ¡Ay, Dios mío! ¡A ver dónde está la forma hermosa! ¡No, te lo voy a enseñar para que te vean tantito! ¡Te va a ir! ¡A ver, Rápido! ¡Cámínal! ¡Cámínala! ¡Cámínala! ¡A ver, camínala! ¡Tingres, tingres, 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 tingres! ¡Y siquiera yo no tengo culo, pero tengo gracia para todo! ¡Pero tú, te dejaste que yo no sigo en mi mamita cada día! ¿Cuándo vas a tratar de platicar allá? ¡Apúrate para ver, enséjale qué! ¡Espérate y vengo! ¡Esa es la cuerda! Y esto, voy a aprovechar de un pescado que ahorita tenía allá. Este es el Cleitory de la psiqui. ¡Ay, me estoy quemando yo! ¡Apúrate! Esto se hace así. Nada más se le gancho y vamos a esperar, ¿eh? Vamos a esperar y a tirar. ¡Cállate! Es una tortuga ahí y ya se mete. No, ¿tú crees que eso se va a sumir? Pues se sume porque se sume. ¿Y ahora? Yo sé, ahorita vamos a esperar a que se la lleven, a jalarle. Vamos a tirar la otra. ¡Acá, enfócale! ¿Qué estás viendo para allá de boca abierta? ¡Ve para acá! ¡A mí me saca coraje! Bueno, ¿qué estás viendo para allá? Si ninguno te está hablando. ¡A mí, ponlo en bolita para que se suma rápido! ¡Gánchale la tripa! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Se de cuenta que golpeé comando temblorosa! ¡Bien! ¡Va! ¡Se taloneó! ¿Cómo le hace a mí el golpeteo? ¿Cómo? Con tres ámpulas en tu talón. Ya está acá, ya está rajado, desgastado ya, el talón. Uy, nami, tienes el cuerpo del barquillo de cono, así. No importa, pero algo tengo ancho. Pero tú, enséñame, te voy a enfocar ahorita para que la vean cómo se ve. ¡Ándale, Lin-Mei! ¡Buen cuerpo! ¿A dónde vas? Mi abuela me la va a comprar ya. ¿A dónde van? Tu abuela no te las va a pagar, hombre. ¿Cuántos sacaste? Una, una, diez. ¿Y cuántos te pagaron? Pues todavía no. Ah, no, pues si las fuiste a diez, no. Eso sí que no. ¿Y las hace? Allá está. ¿No va a dar? Van a pescar a Jaiba. Sí, ahorita. Ah, mira, esta ya la están. Ah, no. Todavía no. Todavía no. ¿Cuántos sacan? ¡Orga, revísalo rápido! ¿Cuántos sacan? ¿Cuántos sacan? ¡Revísalo, Ticlali! ¡Revísalo! Y bien, fíjate, ¿para dónde está el besito? Lo va a pisar. Tírele ahí, porque ya están las iberos. Ya está. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Pero si está un calote aquí. ¡Ah, me lastimé! ¡Ah! te lo juro que existe un palote ahora pídelo un pedazo te estoy diciendo si era pescado y se lo llevó así era cuatete a mí que sentía el piquete no es un pargo te dije que era pescado aquel y tú me estabas alegando pero me estás alegando que te estoy diciendo ese era un pescado mejor acá afuera ahí está ya salió la carnada no se la comen esa mirale que necesitan celulares esta es la diversión de aquí festar, bañarse son niños pues son niños y están en su etapa de niñez pero las islas están en la etapa de la pendejez es así que está de la pendejez no hay de otra mira y acá se no trae algo por aquí espera a ver ahora una palastella ella no trae nada esta es la palastella la palastella ya la soltan es que la soltan rápido por lo menos mira este si es un pargo te voy a llevar y te voy a comer no digas que no que si esa pendejada que te habla mira no me come como que no te voy a comer te voy a comer estás alegando mira papá que veo que te va a enterrar una espina quiere no lo voy a comer se te quite no lo voy a comer